Mire, es sencillo de responder. Primero, que la vacuna no se puede utilizar con propósitos electorales. Eso sería ruin, sería una mezquindad. Y por lo mismo no queremos polemizar sobre este tema. Lo que puedo decirle a los ciudadanos de Jalisco, de Chihuahua, de Guanajuato, de los estados donde los gobernadores están en contra de nosotros, es de que vamos a actuar como siempre de manera responsable y no le va a faltar a ningún ciudadano, a ninguna persona de México la vacuna. Que en la medida que se tenga la vacuna, porque primero estamos haciendo todo un esfuerzo para adquirirla, no por falta de recursos, sino por disponibilidad de la vacuna. Estamos hablando y hemos avanzado mucho con las farmacéuticas, con países, porque llevamos muy buena relación con todos los gobiernos. Entonces, en la medida que tengamos la vacuna, se va a aplicar a todos. Va a ser universal y gratuita y va a aplicarse de acuerdo a un protocolo que va a tomar en consideración primero a los médicos, a las enfermeras que están salvando vidas en los hospitales, y luego por edades las personas mayores de todo el país, de todo México. Y tercero, a enfermos crónicos, quienes padecen de hipertensión, de diabetes, de obesidad. Y en la medida que se vaya abriendo el sistema educativo presencial, a los maestros. Pero decirle a la gente que tenga confianza en nosotros que no vamos a actuar de manera facciosa ni como jefes de grupo, de facción, de partido, tenemos que actuar como jefes de estado. Y que yo estoy seguro que la gente tiene más confianza en que nosotros manejemos lo de la aplicación de las vacunas, porque siempre hemos actuado, siempre con equidad y con justicia, a que esté la vacuna en manos de politiqueros, de gente irresponsable.